Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este curso que es y cómo funciona Model Forest, que está organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes y por el Colegio Estimable colaboración del INEA, del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, por Fora Forest Technologies y también por la Universidad Politécnica de Madrid. Os voy a dejar con mi compañera María Eugenia, que os va a explicar cómo podéis interactuar durante el proceso de este curso. María Eugenia, todo tuyo. Gracias Raúl. Pues nada chicos, buenas tardes a los asistentes. Vamos a explicar el funcionamiento de la manera de intervenir del curso. El chat lo vamos a dejar mayoritariamente para incidencias, para que charléis y si en algún momento algún ponente quiere que le hagáis una respuesta rápida, porque pregunte alguna cosa y quiere hacer su sesión un poquito más interactiva, pues iréis escribiendo en el chat y yo pondré como voz en off vuestras respuestas en alto. Realmente si tenéis alguna pregunta o alguna consulta que hacer a los ponentes, se la podéis hacer a través del botón de preguntas y respuestas. Estas preguntas se plantearán a cada ponente una vez termine su charlita. Entonces, empezará Gregorio Montero haciendo su intervención y luego seguirá Rafael Serrada. Por tanto, si queréis plantear la pregunta y es fuera del momento en el que ellos hayan terminado su intervención, os recomiendo que pongáis a quién la dirigís. También podréis hacer las preguntas a través de la mano levantada. Estas preguntas solo las responderemos en el turno de respuestas. Una vez acabadas estas preguntas escritas, os activaremos el micro y podéis intervenir de viva voz a través de activando vosotros el micro. Lo dicho, si tenéis cualquier duda, no dudéis en escribir en el chat y os iré atendiendo lo más rápido posible. Antes de que comience Gregorio, vamos a lanzar una encuesta para saber vuestra situación laboral y así que también los ponentes se puedan hacer a la idea de cuál es la situación. ¿De acuerdo? Pues la lanzo y la comentamos en un segundito. Ahí la tenemos, pues tenemos un más o menos repartido en cantidades relativamente iguales. Un 27% empresa privada, un 24% empresa pública. De profesorado tenemos un 10%, estudiantes tenemos 8%, un 10% de desempleados y para administración ya como funcionarios un 24%. Así que no me voy a entretener más. Gregorio, activa tu micro, pon dale a compartir pantalla y damos comienzo a la sesión. De acuerdo. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos al curso que habéis tenido la amabilidad y el interés por interesados por este programa. Soy Gregorio Montero, trabajé en el INEA y ahora actualmente soy jubilado y trabajo un poco para la Sociedad de Ciencias Forextales. Voy a empezar la primera charla de las 13 de esta tarde, que actuaremos en primer lugar yo mismo ahora, después Rafael Serrada y después Valentín Gómez. Supongo que esto lo conocéis todos. El curso, como sabéis, está en el título, ¿qué es y cómo funciona Model Forest? Model Forest es el acrónimo de modelización de los requerimientos ambientales para la restauración forestal. Es una aplicación, un programa informático que tiene tres módulos y tres calculadoras. Los módulos son el módulo de distribución de especies, que es un módulo que permite conocer la distribución actual y potencial de la especie, para la que tengas información y evaluar aquellos lugares donde en principio va a vegetar o a vivir mejor o peor. El módulo de adecuación a las especies para la restauración es el que nos permite conocer cuáles son las especies que van mejor en un terreno determinado que tenemos. Esto es lo que conocíamos los forestales, como sabéis siempre, como la elección de especies para la repoblación. El módulo de similitud de estaciones vale o sirve para, cuando tenemos una estación dada, por ejemplo, una estación de pino silvestre en Urbión, y queremos reforestar esa zona o repoblar esa zona, podríamos saber si tenemos dentro de los rodales de pino silvestre en España, de semillas celestas, saber de qué rodales deberíamos de traer las semillas, porque serían las más adecuadas al sitio en que estamos situados. Esto después va a ser explicado mucho mejor por las restantes personas que van a impartir el curso. Solo lo he puesto como presentación un poco de Modern Forest para empezar, para empezar, porque yo no voy a hablar de ello. Tiene tres calculadoras, que es una calculadora gráfica, que lo que hace es resumir y analizar los datos analíticos de los horizontes y presentarlos, una climática que hace lo mismo con los datos de clima y una combinada que saca los datos, un resumen de datos de edad fitoclimáticos que sirven para el módulo de modelos de adecuación de especies a la repoblación y para el módulo de similitud de estaciones forestales. Yo voy a dedicarme un poquito, solo esta primera parte, a presentar, porque aparte de qué es el modelo de Modern Forest, pues sabemos que voy a hacer un poco cómo se ha originado este programa. Este no es un programa que haya nacido en estos días que se ha terminado de realizar la aplicación informática, sino que viene muy, muy, muy de atrás. Es un programa, como comprenderéis los que conocéis un poco de su origen, con mucha información que no podría hacerse hoy, ni se ha hecho en este año 21 o en el año 20, si no se tiene mucha información del exterior. Entonces, en ese sentido, decimos, como veis en la pantalla, que recoge y sintetiza la información en los resultados que durante más de medio siglo ha tenido la línea de autoecología paramétrica, señalos lo de paramétrica, desarrollada por el IFIE, que era el antiguo instituto ante el Instituto Forestal de Investigaciones e Experiencias, y el CIFOR, que es el Centro de Investigación Forestal actual dentro de LINEA, y siempre en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la UPE. Bien, estos estudios empezaron hacia 1962 por la sección, dentro del IFIE todavía, en lo que se llamaba la sección de ecología forestal y tipo de montes, y es de destacar que en el año 62 existía este nombre cuando no había ecología forestal, no había una asignatura de ecología generalmente en las escuelas, era un avance, pues, se dice cuando los servicultores, los que tendréis un poco más de experiencia en servicultura, en ecología, se dice que la ecología forestal se empezó a acercar a la servicultura por el año, dicen, Spur y Barner en su libro de ecología a los americanos, que hacia el año, al principio de los 60, cuentan una historia muy llamativa, muy interesante para nosotros los forestales, que cuentan cómo la servicultura en esa fecha había intentado acercarse a la economía, a la ecología, pero la ecología no había intentado todavía, o estaba haciéndolo, el acercarse a la servicultura para dotarla de contenido y hacer más asequible y trasladable los conceptos ecológicos a la práctica servicular. Destaco esto porque estamos en el año 62 y llama la atención que el título de una sección de estudio, el ICI estaba dividido en 14 secciones, que eran casi como grandes asignaturas de la carrera de montes, los títulos, botánicas, servicultura, ordenación, aguas continentales, hidráulica, hidrología, etc. O suena a todos los pesas y forestales ese tipo de nombres, ¿no? Y aparece el de ecología forestal y tipos de montes, tipo de montes que hace mención a lo que después tanto hemos estudiado y necesitado y debatido la tipología de los montes, la tipología de los distintos tipos de pinares de silvestre o de piñonero o de otra especie, ¿no? Con esa idea que encarraba ya de que se decía cuando empezó y luego se ha intentado demostrar siempre que se ha podido, Pero, si existe una tipología, si existen tipos de montes de una misma especie, es presumible que existan distintas serviculturas para cada tipo, o sea, que cada tipo de montes responda a un tipo de servicultura. Eso no se ha hecho en una relación clara y directa, aunque hay algunas aproximaciones, claro, que vienen a demostrar no mucho más que lo que por lógica y por conocimiento de la servicultura y del terreno, ya nuestros antepasados conocían y aplicaban de una manera analógica o a ojo de montubero, no a ojo de forestal, como sabéis que se decía, ¿no? Los patrocinadores, la siguiente que empezó esto fueron Antonio Nicolás, el profesor José Manuel Gandullo y Otilio Sánchez Palomares. Los habéis conocido, los que sois forestales, antiguos casi a todos, porque fueron profesores de ecología, suelos y meteorología en la escuela. Lo de paramétrica ya habréis visto lo que quiere decir, y casi todos lo conocéis, que se entiende por parametrizar la medición y cuantificación de un conjunto de variables que caracteriza un sistema, lo cual permite medir, contar aquí, el hábitat paramétrico en el que puede vivir una especie. Y eso se llama paramétrico porque entra, la cuantificación se llama paramétrico porque tiene que cumplir los estándares de la estadística paramétrica, que es, ya sabéis, la homogeneidad de varianza, la independencia de errores, etc. Durante el desarrollo de estos 50 años de gente de un equipo de investigación dedicado a la ecología forestal paramétrica, se pueden distinguir como tres etapas. Una primera etapa que va del año 1962, cuando empieza el nombre de la sección y se organiza un pequeño grupo de personas, me parece que dos investigadores y uno auxiliar, había muy poca gente trabajando en estas cosas. En la sección de ecología y tipo del monte de Elifie, una segunda etapa que va del 73 al 90, ¿por qué el 73? Porque en el 73 es cuando hay una reorganización del Ministerio de Agricultura y el Elifie se transforma o se integra en el INEA, o sea, el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias se integra en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, que se junta, se hace con el Instituto Forestal, el Instituto Agronómico y el Patronato de Biología Aplicada, que era la ganadería, la veterinaria. Son las tres componentes que componen el INEA hasta ahora y se hizo copiando la organización francesa básicamente. Y la tercera va del 90 al 2015, que es cuando se acaban de hacer los últimos trabajos de otocología paramétrica para las últimas especies que ahora veremos. En la primera etapa, esta del 62 al 73, lo primero que se publicó fue en el año 1964, un libro que los que tenéis más años podríais haber conocido, Contribución en el estudio de las estaciones forestales, que era un librito, un librito pequeño, después os voy a enseñar las portadas de todos estos libritos para que tengáis, para los que no los conozcáis, porque para mí son entrañables y muy utilizados. Este libro fue, explicaba realmente, básicamente, cómo se hacía una calicata para el estudio de los suelos y cómo se analizaban y se interpretaban los estudios de los análisis de suelo y de las estaciones meteorológicas. Para que tengáis una idea, yo esto en el año 66 lo estudié como alumno en la escuela de capataces forestales, que tenía su sentido, éramos capataces y lo que nos enseñaban, bien cómo se hacía una calicata en el suelo, cómo se cogía la información de cada uno de los horizontes, etcétera, y después cómo se hacían las fichas de meteorología, de precipitaciones, temperaturas, etcétera, y cómo, en alguna medida, cómo se relacionaba eso con las necesidades de las plantas. Le siguió en ese mismo grupo, en el año 66, un estudio ecológico selvical de trabajo para la repoblación forestal, que se hizo para los páramos leoneses y valentinos, muchos conoceréis, que hay unos cuantos, cien, miles de hectáreas en los páramos plantadas por, repobladas con pinos silvestres, pinos nigras, y a veces con pinos silvestres y pinos nigras mezclados, ¿no? Bueno, pues ahí había unas dificultades bastante importantes del suelo, que eran suelos con arcillas en una capa inferior y que se encharcaban, nació o se confirmó con esto la necesidad de repoblar en caballones y poner la planta en alto, que muchos conoceréis seguro, y este libro fue uno, entonces había poca bibliografía, cuando se leía un libro de estos, lo leíamos todos, claro. Bueno, después siguió, siguió, a esto le siguieron, en el 67 aparecen la ecología de los pinares españoles, aparecen en el 67 el pinus pinaste, en el 69 el silvestre, en el 72 el alepensi, en el 74 el pinus radiata, y aunque naturalmente la fase esta la hemos fijado en el 73, aparecen cosas después porque son cosas que se han ido haciendo y que se publican posteriormente, no va compasado el trabajo real con las denominaciones de la administración cuando pasamos de un departamento a otro, ¿no? En la segunda etapa, esta gente pasa, una vez entrados en línea el ICIE, se incorporan al departamento de ecología nacional, que eran los que estaban de ecología, que era una cosa de línea, que se estaba haciendo el mapa de suelos agrícolas de entonces, y estos como era gente de suelo, los juntaron con estos, aunque nada o casi nada tenían que ver unos con otros, y ahí previvieron más o menos, pasaron posteriormente en el 84 a la Comunidad de Madrid, y bueno, estuvieron unos cuantos de años en el que salieron estos trabajos, gracias y merced a que el ICONA por aquella época les dio algunos convenios para hacer trabajos de campo, porque este grupo se quedó descolgado, dijéramos, del terreno forestal, y tampoco en el mundo de los agrónomos, de hecho el mapa de suelos agrícolas se paró y no se terminó, y por lo tanto, pues había muchas dificultades para continuar con este tipo de investigaciones en aquella época, ¿no? Y se publicaron el estudio ecológico de las tierras altas de Actulia y Cantabria, que es un trabajo en el que en las tierras altas de esa zona, que no sé si fue, ya conozco si fue por iniciativa del ICONA de entonces, porque había algunas fincas que se compraban, y en este trabajo se intentaba ver, pues, qué zonas de Matorral podían ser repobladas con especies forestales, cuáles no, qué zonas de Matorral podrían transformarse, todavía estábamos en ello, en pastizales para la alimentación del ganado de vaca en extensivo, básicamente, y qué zonas de esas, de esos pastizales también podrían ser repobladas, o no, en fin, ese estudio es el que se hace, por si alguno tiene interés. Se publica el pinus nigra, que tarda, se tarda mucho tiempo en tomar los datos, y salen muchas publicaciones parciales, y por fin sale el resumen del pinus nigra en el 90, en el 89 aparece, esto también por un convenio con el ICONA, aparece la ecología del pinus canariensis, y el estudio ecológico de la laurisilva canaria. Al final de esta época aparece, como resumen de los trabajos, básicamente, de ecología de las especies, de los siete pinus y la laurisilva, aparece el libro de estaciones ecológicas de los penares españoles, que lo hace Otillo y Gandullo, y que conoceréis casi todos. Y aquí ya se hace una aplicación, un programa para PC, que analiza un poco, y es el origen, el germen, la base inicial de lo que es Modelforex. Esto aparece ya en el 94. La tercera etapa, que va del 90 al 2015, bueno, no sé cuándo esto se acabó de tomar los datos, que están, aquí están la mayor parte de las especies, hay 13 especies, el castaño, la helaya, el cerezo, el cuercus uber, el cuercus ferinaica, yunipero cubífera, cuercus ile, pinospinia, en fin, las tres, y las cuatro últimas especies, avisalva, pinocinata, pétrea y cuercus robo, que están cogidos los datos, analizados, escritos los borradores de monografía, pero no están publicados. Aquí hay una aceleración del proceso, porque aproximadamente, al final de los 90, principios del 2000, la unidad de ecología, que era Gandullo y una persona más, me parece, Gandullo, perdón, Otilio, y una persona más, empieza a colaborar fuertemente con la de la servicultura, y aquí esto permitió, dijéramos, hacer una sinergia, y prestar un poco de atención y ayuda a esta unidad, que estaba muy desmantelada y muy poco protegida por las autoridades científicas, y, bueno, pues, se hizo un pequeño esfuerzo, empezó a haber algunas personas de becarios, como son los que están de los autores de este trabajo, Rafa Alonso, Eduardo Gómez en Espleda, y algunos becarios más que hicieron tesis doctorales y ayudaron, claro, con más gente, hasta la última etapa, que entramos casi todos ya a trabajar en esto, en esta zona de... se hizo al final de 2010 o 2011 un proyecto ya con la intención de recopilar Cuercus faginia, Avisalba, Pinuntinata, Cuercus pétrea y Robur, y con esto hacer las 20 especies principales e intentar hacer una nueva versión de la ecología de los pinares españoles del 94, que era ese programa informático que hemos dicho que está en la base del programa de Modelfores, y, bueno, de aquí ha salido naturalmente el Modelfores. De tal manera que esto ya es un gráfico, la primera etapa que tiene cuatro especies, como hemos visto, desde la segunda, desde que dan lugar la información analizada, resumida y informática y matemáticamente organizada, pues ha dado lugar a Modelfores, que es el curso que ahora se empieza a dar y a conocer para popularizar o para facilitar el conocimiento del modelo que algunas personas que hemos estado en ello, claro, pensamos que es un modelo que puede ser muy útil para la técnica forestal. Estos son los libros de las 20 especies, como veis, el Pináter, el Silvestre, la Lefensia, el Radiata, el Nigra, estos cuatro están publicados por Enía, después está la época de la Edicona, estos están todos publicados por Edicona, que son el Nigra, el Pino Canario, la Laurisilva, y el último, el resumen de estos siete pinos, que es las estaciones ecológicas de los Pinares Españoles, que será el que más conocéis naturalmente. En la segunda etapa se hacen, otra vez vuelve en línea, alguna tesis doctoral, esta es la tesis doctoral de Oscar Cisnero, que hizo el Cerezo y que no está publicada como monografía, el Alcornoque, el Rebollo, la Sabina, que es el trabajo personal de Rafa Alonso, la Encina, el Piñonero, el Esquejigo, que es el trabajo personal de la tesis de Eduardo Gómez en Espleda, autor de, naturalmente también, ya lo conoceréis en el curso, de Modefore, y las otras cuatro especies, Aves Alba, Inus Uncinata, Cuerpus Petrea y Cuerpus Robo, que están inéditos, casi terminadas las monografías, pero no están publicadas, y naturalmente dan lugar a Modefore, como decíamos, hay otras publicaciones que son interesantes, que son las que he hablado, esta es la famosa de la contribución al estudio de las estaciones forestales, que todo el mundo en aquella época nos tuvimos que aprender, este es el libro del estudio ecológico servícola de los páramos leoneses, este es una cosa que tuvo mucho éxito inicialmente, y después por la informática ha dejado de utilizarse más, claro, que es el mapa de productividad forestal de la España peninsular, esta es la tesis de Rafael Serrada, y de su director José Manuel Gandullo, este es el libro del estudio de las tierras alza de Asturias y Canarias, y esta es otra cosa que hizo también la tesis de Ramón Elena, que ha sido otra persona enganchada a este grupo, que publicó la clasificación biogeocológica de la península y de Baleares, este es un libro también con mucha divulgación, mucho contenido, esta clasificación en los últimos muestreos de José Público ya en el 97, se utilizaban estas unidades bioecológicas como primer dentro del área de una especie, como primer sistema de división para hacer un muestreo sistemático, sistemático y estratificado. Artículos de la revista Ecología, que se publicaron bastante, como veis esto, bueno, han salido a 20 monografías, pero se ha dado una información tremenda, y claro, cuando se ve así con perspectiva, es que claro, es que llevan 50, casi 60 años que estos empezaron a trabajar así, pero ha sido de una resistencia tremenda, porque pasó por cosas, por épocas muy malas, con muy poco apoyo, con muy pocas personas, es un trabajo que tiene en torno a 3.000, unas 3.000, solo dos de las especies, unas 3.000 calicatas de suelo, hay que ir repartidas por toda España, y en los sitios donde había que hacerlas, no podemos hacerlas en cualquier lado, están perfectamente estratificadas por altitud, por pendiente, por tipo de suelo, calizo, silicio, etcétera, y todas ellas con la misma metodología, lo cual ha permitido, que ahora, como toda esa información, está hecha por la misma metodología, se pueden construir, con esas 14 variables, en el parte que utilizamos, unos diedros, o poliedros, en los que vemos el definido por cada una especie, y las zonas donde se cortan cada una de ellas, es una cosa muy curiosa, que da mucha información. En esta tabla que se pone como ANESO, viene el título de las especies, en las que se ha hecho la ecología paramétrica de las mismas, el número de muestras, los años de publicación, en el caso de que hay algún error, y las personas que han intervenido, de tal manera, que para acabar os diré que, bueno, se han hecho, según esto, solo en las especies de 1871, análisis del suelo, muestras del suelo, con Calicata, y hemos intervenido en total unas 30 personas. Y por mí, esto es todo lo que tengo que contar. Muchísimas gracias. Pues, Gregorio, en principio la gente no se ha animado a hacer ninguna pregunta, si se animará alguien a hacerla, de todas formas, lo que hacemos es que, te la planteamos después, en este caso, tendrían que identificar la pregunta, refiriéndose a ti, es decir, pues, para Gregorio, y que nos planteé la pregunta, para nosotros poderla identificar, y nada más, lo que vamos a hacer, es que le damos paso a Rafael Serrada, que pueda compartir su pantalla, y nada, y quedamos pendientes, por si alguien quisiera, hacer alguna pregunta, lo dicho, ¿vale? También, cuando termine Rafael, plantearemos un turno de preguntas para él. Así que, Rafael, cuando quieras. Muy bien, estoy bien conectado, se ve mi pantalla. Perfecto. Se me oye, se me ve. Las dos cosas, genial. Pues nada, retomo la actividad docente, hacía muchísimo tiempo, que no tenía la ocasión, de dirigirme a un grupo de alumnos, o de escuchantes, y quizá he perdido práctica en este tiempo. Buenas tardes a todos, y paciencia. Y disculpas por anticipado. Quiero empezar agradeciendo a los colegios de Montes y Forestales, la organización del curso, la posibilidad de hacerlo, y a su personal, que ha sido enormemente eficiente en la preparación de estas cosas, que para mí son como magia. Y que funciona. Lo han hecho muy bien. Por otra parte, quiero manifestar mi alegría por ver culminada esta realidad del Montes Forest, que como ha explicado Gregorio, es un tema de una trayectoria muy larga, en la que yo personalmente y profesionalmente he participado en algunas ocasiones y de forma, en algunas especies, de forma intermitente, a lo largo de mi vida profesional, pero sobre todo he valorado que esa amplísima información, no es que no se perdiera, porque perdida no está, está en las moragrafías que Gregorio ha presentado, pero su utilización en los tiempos modernos pasa necesariamente por incorporarlas a un instrumento, un artilugio, como es este programa, esta aplicación informática. Y, por supuesto, también tengo que agradecer a todos los personas que han hecho posible, que han trabajado en esta toma de datos, que han colaborado en la elaboración de textos y sobre todo a los lectores del Montes Forest que aquí figuran y que serán los profesores de este curso, a Marfa Alonso, a Eduardo López, a Valentín Gómez, a Ricardo Ruiz, a Gregorio, a Utilio, entre otras palabras, que son los que le hemos dado el último empujón a este instrumento que, ya digo, posibilita que no se pierda o que se ponga en uso con información de grandísimo interés. Bien, el contenido de mi, siguiendo el hilo de lo que es el curso, os hablaré muy brevemente del acceso y las condiciones de uso al programa Model Forest y luego me centraré en utilidades y aplicaciones. Bien, en relación con los accesos y condiciones de uso, pues una de las cosas que tiene esto de la informática y las nuevas tecnologías es que no hace falta tener ni conexiones, ni enlaces, ni correos electrónicos, ni nada, que te pasen una cosa. Tú escribes directamente en el Google Model Forest y te sale ya la página de línea donde pinchas, sale la pantalla donde explica un poco los antecedentes y en qué consiste este trabajo, esta cuestión y la página para la sección de descargas. Ahora mismo hay disponibles, se podrán por el tiempo incorporar nuevas posibles descargas, el bloque central que es el programa Model Forest en su versión 3.1, el manual de usuario que también está en el programa pero que se puede descargar en PDF aparte que es el libro de instrucciones, libro de instrucciones que cuando lo leemos los que de alguna forma hemos trabajado en este y sabemos lo que estábamos haciendo pues lo tenemos muy claro pero a veces no se interpreta bien y un artículo de la revista Foresta en donde se ven los antecedentes que con mayor detalle en este artículo que este curso requiere pues aparece en esa información. Es una aplicación informática, es un software gratuito que se busca lo que su financiación ha sido por entidades públicas pues es de que la discusión a disposición de toda la comunidad científica y técnica desde la página de LINEA que es donde residió la mayor parte de las actividades de toma de datos y de elaboración de analíticas. Me dicen los informáticos que yo no entiendo muy bien qué es que no es de código abierto pero es libre difusión y gratuita. Para sugerencias o incidencias se ha habilitado un correo electrónico donde consultar cosas o hacer sugerencias para la mejora futura y antes de la descarga la letra pequeña que siempre en todas las cosas aparece especialmente en estas cosas informáticas que todos le damos a decir que sí aceptar sin leernos plan que es de las condiciones del aviso legal y el portal de LINEA y antes de la descarga se solicitan datos del usuario solamente a efectos estadísticos para saber cuál es el perfil del usuario de cara a posibles futuras versiones. El aviso legal y el portal y la eula esta que llaman aquí es bueno pues eso acuerdo de licencia de usuarios finales con todas estas cosas pues tiene una letra pequeña muy larga insisto en que todos más o menos aceptamos sin mayor complicación. está protegido este software por la legislación de propiedad intelectual vigente en España. Entonces las condiciones de uso ya digo que son fáciles y ágiles espero y que esa condición de uso no limite su aplicabilidad. Vamos a las utilidades y aplicaciones del Modern Forest. Hace 112 años se escribió el primer texto de repoblación forestal en España monográfico que antes había habido otras publicaciones la escribe Madariaga y cuando trata el capítulo sexto dice que hay un primer asunto primordial cuando se va a repoblar que es conocer la especie que debemos elegir porque como es consiguiente cada zona y cada suelo prestan elementos diferentes a las plantas que allí han de vivir y que esta es una cuestión más difícil la cuestión más difícil de decidir sin un escrupuloso examen de infinidad de factores que las más de las veces no siempre es posible reunir en un estudio por eso recomendamos en este punto acudir en consulta a personas dedicadas a estos asuntos pues esta prudencial y razonada conducta evitará desilusiones y fracasos bueno efectivamente ya se ve que el proceso de acumular toda esta información ha ocupado a muchas personas dedicadas a estos asuntos en diferentes organismos y el Model Forest se ha convertido en la persona a la que consultar o sea es a la vez cuando lo usemos estamos preguntando a todos los que han trabajado antes y todo ello y el Model Forest se hace con la intención de evitar desilusiones y fracasos bien el fracaso de quien del gestor forestal de quien tiene que tomar necesidades en el manejo del territorio forestal la práctica es el vícola el manejo del territorio la gestión y tiene necesidades diferentes en función de la escala territorial por una parte hay un gran grupo de actividades por parte de los gestores forestales que es la planificación planificación de actividades que necesita de cartografías temáticas hay que apoyar la caracterización de una comarca para en ella distinguir diferentes espacios y poder asignar dado que siempre hay limitación de recursos en los trabajos asignar prioridades de actuación especialmente en relación con una inestabilidad inestabilidad que hay que pronosticar en la situación actual o la inestabilidad posiblemente inducida por el cambio global entonces tener metodologías herramientas metodologías capaces de relacionar en amplias superficies con los estudios que luego veremos de detalle a escala de rodal es algo que el Mother Forest trata de responder con el módulo modelo de distribución de especies el módulo MDS está pensado para trabajar en esta escala amplia escala comarcal permite elaborar modelos de distribución de especies basados en variables ambientales en una cosa que los que saben que yo esto no me lo sé con la pintar planos con la máquina el formato raster tiene una posibilidad de información sobre homologación ecológica actual o futura para una o varias especies el ejemplo pues está en el manual de uso del Mother Forest esto es la Comunidad de Madrid y la representación del área potencial del rebollo utilizando lo que luego más adelante se verá el algoritmo API el algoritmo de idoneidad aditivo donde con tres variables la evapotranscripción potencial la precipitación total y la temperatura media simplemente se puede trabajar con muchas más variables ambientales parámetros nos dice cuál es el área potencial distribución del rebollo la marginal que es la amarilla la verde que es la adecuada y la azul que es la óptima y sobre esta está representada la distribución actual y real a través del mapa forestal de esta especie en esta comarca vemos que efectivamente la capacidad predictiva del sistema pues es alta entonces con esto en las actuaciones actuales o futuras el el gestor puede dar respuesta a problemas como este que estamos viendo aquí es decir dar prioridades en una comarca esto es el Parque Nacional de Monfragüe y en coloreado está representada la distribución actual de la encina en este entorno con no con la metodología del Modern Forest sino con otras digamos un poco más primitivas o basadas en la metodología paramétrica evidentemente trabajamos en un momento dado para darle a los gestores del parque esta pauta lo que está en rojo son rodales poblados actualmente de encina que tienen una vulnerabilidad una posible limitación estacional importante vulnerabilidad alta frente a otras que tienen una mejor adaptación si hay financiación para trabajos de mejora o de regeneraciones nacionales pues lógicamente la prioridad sería aplicarlos en los que tienen la condición de vulnerabilidad alta por otra parte y lo más habitual en lo que yo estoy más familiarizado porque era mi forma de las asignaturas en las que he trabajado y las que he explicado es el trabajo del gestor forestal a escala de rodales no hace falta que definamos qué es un rodal un espacio de superficie variable donde hay constancias de características de estación y que va a tener el mismo tratamiento en toda su superficie en la medida a buena estación y de composición específica en la medida que tenga una única función preferente dentro de un rodal la tipología de rodales el gestor se puede encontrar en estas situaciones un rodal que ya tiene normas independientemente de su origen sea artificial o natural en la que tiene que asegurar la estabilidad en la que tiene que hacer un diagnóstico de limitaciones limitaciones estacionales a corte de la copla todo eso para basar un tratamiento de mejora o regeneración que conduzca a la composición específica es muy frecuente y están apareciendo casos de decaimiento en un rodal concreto uno observa las enfoliaciones un desecado algún problema tiene que haber y hay y hay como ahora vamos a ver en el módulo la herramienta para comprobar si la causa de ese decaimiento total o parcial es estacional trabajar sobre masas que ya existen o en las que no existen lo que decía Madariag proyectamos su repoblación no hay una masa y tenemos que diagnosticar identificar las especies compatibles para entre ellas elegir la masa apropiada según esas limitaciones y según el objetivo de la recolación un tercer tipo de rodal que participa de las dos circunstancias podría ser el rodal que se acaba de quemar era de este tipo se ha quemado desaparece la composición específica que tenía en ese momento con menos la visible y se va a producir una regeneración a futuro y también cabe en ese caso plantearse una restauración entonces en ese caso ese rodal participaría de las dos características anteriores sobre el rodal quemado no vamos a entrar pero también es de aplicabilidad lo que vamos a comentar para los rodales que han sufrido el incendio en el rodal que ya antes perdón en cualquier rodal que nos planteemos la herramienta Model Forest tiene unas tres utilidades previas una de ellas es la caracterización de la estación a través de su ficha hídrica dándole datos de capacidad de retención y los datos climáticos elabora el programa la ficha hídrica cosa que cuesta mucho es complicado elaborar si no tienes un programa especial con lo cual facilitas eso y esto está hecho al servicio de la elaboración de parámetros que luego van a servir para hacer los diagnósticos en los diferentes módulos también caracteriza en una situación determinada en un rodal determinada la productividad potencial forestal dándole los datos necesarios para elaborar el índice de Patterson y el coeficiente de litofáceas con lo cual se hace el diagnóstico concreto y también permite ver cómo varía la ficha hídrica cambiando los datos climáticos en caso de hipótesis de cambio de datos de régimen térmico y de régimen hídrico y permite también valorar la calidad de estación para diferentes especies solamente en las especies en las que las monografías que se publicaron publicaron elaboraron ecuaciones de pronóstico de calidad de estación volvemos a la tipología de rodales en el rodal que ya está poblado que ya tiene una masa instalada tenemos que orientarnos para conducir la composición específica o diagnosticar si existe causa estacional por un decaimiento ejemplos pues aquí tenemos un monte alto irregular de tres especies en masa natural y aquí tenemos un monte bajo regular también mixto en este caso de dos especies dos tipologías de monte totalmente diferentes en su tratamiento anterior y en su manifestación actual pero que lo que vamos a ver el módulo de diagnóstico sobre rodales que Modelfores nos ofrece nos permite orientar conocer la evolución futura de la evolución de la composición específica por razones estacionales ese es el módulo ARF con ecuación de especies a la restauración forestal que aunque está planteado y definido en el origen para el diagnóstico de especies compatibles para una reforestación o una restauración también se puede perfectamente aplicar en los informes selvícolas de los proyectos de ordenación lo cual se abreviaría mucho en la información que los proyectos de ordenación contienen por su estado natural si directamente se aplicara este módulo a los diferentes espacios que componen el monte que se va a ordenar el diagnóstico para identificar especies compatibles y los ecotipos correspondientes dentro de ellas para dentro de ellas elegir la más apropiada es lo que ya preocupaba a Madariaga y decía que había que preocupar pero ¿cómo se ha venido haciendo esto? ¿qué ejemplo de la aplicación? voy a coger una diapositiva que preparó en su otra ocasión Valentín Gómez pues una localización en Albarracín vemos un rodal raso donde si pretendemos repoblarlo pues se debe de hacer una calicata estudiar su analítica gráfica hacer una caracterización fisiográfica y en función de eso pues ver qué especies son compatibles claro eso que veíamos al fondo y en Albarracín pues es el que nos sirve esto y aquí vamos a poner simplemente la comparativa de dos especies presuntamente compatibles con el rodal rasolar que son de la ya y en fin así fisiográficamente vemos que es muy fácil muy rápido pero es poco preciso el siguiente paso es el análisis de los parámetros climáticos el régimen climático el térmico y el balance hídrico que luego veremos este modelo que permite hacerlo con gran precisión el estado actual es este y la marginalidad de estas especies respecto de los parámetros climáticos pues son radicalmente nulos es decir las dos especies son compatibles en ese sentido esto es un poco el sistema o el modelo que hemos venido siguiendo para estas tareas en la gestión forestal y el conjunto de parámetros o datos parámetros edáficos es el que puede presentar mayor diferencia mayor divergencia o mayor dificultad para hacer el diagnóstico de identificación de especies compatibles en un rodaje la impermeabilidad la falta de capacidad de retención de agua los carbonatos inactivos o activos pueden ser factores edáficos excluyentes de algunas especies y aquí si se ve a la hora de marcar más marginalidades de las especies que desde el punto de vista edáfico tiene el haya que el pino silvestre eso es como lo hemos venido haciendo teníamos que elaborar el año medio de una estación que es este que hemos hecho aquí una locación concreta pero nosotros el modelo forest nos va a permitir que sabiendo como los expertos que hablan de cambio primario nos presentan diferentes escenarios de cambio a futuro a 20 a 30 a 60 años la variación del régimen térmico y del régimen climático la podemos modelizar o incorporar a los datos de base del año para ver qué resultados nos ofrece y comparar unas situaciones con otras eso nos permite orientar acerca de la posible composición el pedificado a diferentes situaciones y esto lo hace el módulo forest el módulo ARF la educación de especies para la restauración forestal yo no sé manejarme muy bien con el Excel que es la forma en que el módulo forest da sus resultados yo suelo utilizar y copiar en Word en Word la perdonad pero es que los nietos han llegado y están alterando al personal decía que los resultados que apliqué para comprobar el funcionamiento del programa Modern Forest en una estación concreta en este caso es Retiendas donde están las especies que luego comentaremos con índices de idoneidad que también comentarán en la metodología y los índices de marginalidad de diferentes variables para hacer la síntesis de la marginalidad climática o la marginalidad gráfica o la conjunta esto es el resultado de Retiendas en la que yo desconté el 10% de la precipitación y subí un grado de la temperatura respecto a los valores actuales y lo comparé con una tabla exactamente igual con la situación actual y comprobé en verde cómo algunas especies mejoraban su idoneidad o reducían o mejoraban su expectativa de calidad o reducían su marginalidad climática o simplemente se mantenían exactamente iguales y en qué otras situaciones o en qué otras especies se producía una pérdida o una dificultad en unas magnitudes comparables unas con otras es decir cuanto más mejora o empeora la situación es decir esta aplicación los detalles y formas de funcionamiento se explicarán los más expertos en las mecánicas informáticas más adelante tiene una gran sensibilidad incluso a través de por ejemplo las ecuaciones de pronóstico de la calidad de estación que son las cifras que aparecen aquí en las que hay unas especies también todo eso está explicado en las tablas correspondientes el valor que sale de calidad de estación es inversamente en proporcional de la calidad es decir si sale un número bajo es una calidad primera y si sale un número alto es una calidad quinta como ha sido tradicional y en otra sin embargo el índice de calidad o índice de sitio es la altura que alcanza siendo las especies de las mejores estaciones las que dan mayor altura entonces aquí hay una pequeña disfunción que hay que adaptarse pero que en definitiva nos permite como he hecho y demuestro en este ejemplo en esta pequeña probatina orientar de cara a futuro dentro de posibles escenarios climáticos eso es lo que se puede esperar de este módulo AERF la tercera utilidad es la que nos da el módulo SEF similitud de estación forestal sabemos y se plantea en la teoría de repoblaciones y se obliga administrativamente a que cuando se proyecta la distribución de una especie en un lugar para una restauración se diga cuál es la procedencia de la semilla esto lo que hace este módulo es cuando uno ha decidido se trabaja especie por especie cuando uno tiene una especie y dice bueno ha decidido poner pinastro para esa especie compara el sistema con los datos de la base de datos de todas las parcelas en donde estaba pinastro y las ordena ordena un orden de acuerdo a la distancia esta de Magalanovis la menor distancia el valor menor es el más mayor proximidad ecológica frente a otras y aparecen todas las las especies la base de datos te permite hacer ese ese no sólo en esa sino que dentro de la base de datos también se incluyeron los resultados de los estudios de ecología de caracterización de una serie de rodales selectos productores de semilla de pino negro de haya de silvestre y de abeto todas las que hay eran oficiales entonces en España con lo cual también pues aparece en algún especie en las que lo tengan estas cuatro especies pues la identificación de rodales selectos que corresponde en esta tabla que cortaba aquí el que presentaba aquí tiene a izquierda esto es para pino silvestre en retiendas a la izquierda con las condiciones actuales o normales del año y a la derecha con el cambio que me comentaba antes de quitar 10% de precipitación 10% de precipitación y subir un grado a la temperatura a las distancias para una especie que ya es distante como se pide en esta zona de retiendas en Madalajara a la cota 1000-1100 se alejan se alejan más o menos mantienen el orden se comprueba que los resultados hace diagnóstico para todas las estaciones que tiene la base de datos que para cuando hay rodales selectos aparecen en la lista y que es sensible al ensayo de diferentes condiciones de régimen hídrico y de régimen térmico bien esto es lo que hace el módulo SEF y estos resultados no tienen una relación ni pretenden sustituir las cuestiones administrativas la normativa sobre legislación la legislación administrativa en esta materia está ampliamente desarrollada se cretan se manifiestan en el catálogo nacional de materiales de base en donde se le dice al proyectista que justifique la elección dentro de este catálogo de materiales de base la parte más adecuada ¿qué hace el módulo SEF? pues ayudar a elegir dentro de ese catálogo general recomendamos pues para corresponder con la y cumplir la normativa administrativa pues utilizar esta información o esta bibliografía que ya se publicó hace tiempo en donde el capítulo que redactaron las iglesias pues sobre normativa identidad y calidad de los materiales forestales de reposo pues definen las regiones de procedencia bien por el método divisivo bien por el método aglomerativo y que eso para cada aspecto ya está con lo cual esto lo que hace es darle al proyectista una ayuda para complementar pero en cualquier caso lo que se da es que los cambios que en esta materia se tienen que ir produciendo de forma normativa derivados de estudios científicos y técnicos pues por ejemplo en el texto que espero vea pronto la luz vamos la luz ya la ha visto la divulgación completa de las bases técnicas y ecológicas del proyecto de repoblación forestal en el capítulo 12 trata Arantxa Prada el tema de la elección de los materiales forestales de reproducción por un planteamiento científico y amplio por supuesto analizando también los administrativos pues cuando se refiere a procedencias a los sistemas o metodologías de identificar las correctas procedencias cuando se refiere a estas metodologías procedencia ambientalmente homóloga procedencia ajustada o migraciones asistidas menciona la utilidad que para estas tareas para estas metodologías tiene puede tener el módulo SEF del Mother Forest Termino el planteamiento del programa hablábamos de especies ya muy brevemente de especies y de parámetros la lista de especies siempre para los resultados los vamos a encontrar en estas abreviaturas hay que aprendérselas para rápidamente interpretar las tablas de salida del programa decimos especies bueno es una imprecisión hay dos especies que son pinaster que se consideran desde el punto de vista estacional como especies diferentes como son subespecies de la misma especie pero que tienen unas necesidades estacionales totalmente diferentes que son pinaster y encina en ese sentido son taxones no son especies propiamente dichas y además está la categoría monteverde que es un término genérico para referirnos a la laurisil la incorporación a la base de datos en los estudios de antropología del monteverde o la laurisil a canaria igual que para el pino canario que tiene unas peculiaridades estacionales notables pues se incorporaron dentro de la base de datos y al final a dar una lista de 22 cosas especies o taxones que son las que no vamos a hacer y aquí está la lista de las información en estas que tiene la valla no hay diagnóstico de clase de calidad de estación para la especie porque no se ha elaborado la ecuación o porque yo no sé por ejemplo todas las especies como el regollo que se han venido tratando la mayor parte de las masas que se han estudiado en Montebajo pues no el concepto de altura dominante a una edad no es fácil de encontrar por las dificultades que se da solamente para estas especies aquí marcadas unas como clase de calidad y otras como de dominante son las que tienen ese diagnóstico que se puede hacer para la especie en la actualidad o de cara a un futuro si modificamos los datos del clima y ¿qué datos? pues damos unos datos de entrada unos datos básicos y el programa elabora 36 parámetros ecológicos precipitaciones totales estacionales régimen térmico no he puesto en esta lista porque se veía la letra muy pequeña para el tamaño de pantalla los valores térmicos por estación por estación y los parámetros teóricos la teóricina la teóricina es muy importante la textura sus consecuencias de reprenalidad la humedad equivalente la capacidad de retención y valores o parámetros químicos todo esto es con lo que se maneja el proyectista lo que da como resultado los diagnósticos haciendo esta presentación me he pensado me he planteado me ha recordado el modelo a artilugios como este que son los llamados robots de cocina estos son unos aparatos que dicen que hacen buenos guisos y para eso hacen falta dos cosas conocer bien cómo funciona el artilugio y incorporarle buenos y completos ingredientes para que salga un buen guiso evidentemente bueno pues en eso parecido al modern forest para que el modern forest funcione hay que conocer el funcionamiento del artilugio cuáles son sus bases y su funcionamiento e incorporarle datos completos estos chismes los juegos de cocina frecuentemente tras la adquisición se almacenan así que tengan mucha utilidad bueno pues eso deseamos que no ocurra que no sea el caso de Modern Forest que resulte ser una herramienta habitual en la descripción y tratamiento de nuestras fotos bien con esto ya termino con una muy importante advertencia siempre hemos trabajado y el instrumento se ha elaborado de manera que el usuario vea que no hay que esperar de Modern Forest es una respuesta unívoca para cada decisión es una herramienta que con base en una amplísima información lo cual le da robustez y validez ayuda al gestor a interpretar y a razonar antes hemos visto índices y se verá cuando se vea cómo funciona la comparativa de índices de marginalidad de índices de adecuación de las especies a un sitio etcétera cuando decimos que una especie concreta en un rodal tiene tal grado de adecuación o que una procedencia de semillas se aleja en un valor de 3 eso como en tantas metodologías que se utilizan en el diagnóstico y en la gestión forestal es en sí mismo mentira lo que no es como diagnosticar la productividad potencial si yo digo que este rodal tiene 4 metros cúbicos por hectárea de productividad potencial es muy difícil de poder asegurar con certeza eso ahora si yo con una metodología en un punto encuentro 4 metros cúbicos y en otro más o menos alejado encuentro 8 ya sé que 8 es más que 4 y en qué medida eso está más alejado y que entre medias pueda haber uno de 6 es decir puedo dar prioridades hacer ordenaciones y tomar mis decisiones en base a una cuantificación que no es realmente cierta pero que sí en la medida en que me permite interpretar y razonar esas adecuaciones de las especies o esas decisiones sobre los diagnósticos de los rodales para tomar las decisiones más adecuadas beneficio de la gestión del monte y de la aplicación de unos recursos que cada vez son más escasos de cara a priorizar allí donde es más necesario en fin espero y deseo que esto sirva de utilidad para el futuro y hoy las gracias por la atención y quedo a vuestra disposición muchas gracias gracias Rafael ha estado una buena nota de ha sido centrando bastante el tiro en lo que van a venir siendo las 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 restantes sesiones han planteado una pregunta pero la ha contestado Valentín la leo porque bueno por si alguien se había planteado le suena pues que que conozca que conozca un poco esta cuestión aunque las podéis leer en el botón de preguntas y respuestas podéis plantear tanto las preguntas como ver las respuestas que han sido respondidas al resto de personas y no se han hecho en alto hablaba sobre un un programa un programa que que recuerda haber visto en la universidad de montes llamado Singler Ford y preguntaba que si era como la continuación la evolución o algo similar con respecto a Mother Forest pero Valentín le dice que no que no tiene nada que ver así que nada más si nadie más se anima a dar alguna a plantear alguna pregunta no nos retrasamos y le damos la palabra a Valentín Gómez y que siga él con su exposición de todas formas lo he dicho anteriormente si al final de todas las exposiciones queréis comentarle algo a alguno de los de los ponentes pues nada lo indicáis a quien va dirigida la pregunta y se la planteamos al final en el chat no lo he dicho antes pero tanto a Gregorio como a ti Rafael os estaban dando las gracias por por vuestra exposición y todo lo que estabais planteando así que yo no me enrollo más bueno veo que hay una mano levantada ahora mismo acaba de entrar no sé si es un error o no voy a decir quién es exactamente vale es la mano de Lidia la ha quitado con lo cual era un error así que ya definitivo no cortamos más y lo dicho Valentín cuando quieras pues manos a la obra Valentín va a decir cuáles son los ingredientes que hay que meterle al robot de cocina la lista para sacar los buenos guisos perfecto pues entonces ya nos va a dejar el apunte de caramelo para mañana venga me desconecto estupendo bueno buenas tardes bien espero que entre la presentación sin problema repito buenas tardes antes de nada contestar aclarar un poco la pregunta anterior el programa SIGREFOR era un programa que era la aplicación de cláteres que es la clasificación biogeoclimática de la península ibérica que hizo que dirigió el profesor Ramón Elena Rosselló y que permitía identificar tanto regiones biogeoclimáticas como clases territoriales dentro de lo que es la España peninsular entonces inicialmente no tiene nada que ver está totalmente no relacionado con el programa que estamos presentando bueno me toca a mí ahora intervenir en esta parte final de la sesión de hoy detrás de dos personas pues de dilatada experiencia profesional y reconocido más que reconocido prestigio dentro del ámbito forestal espero no estropear todo lo que anteriormente ellos han dado de calidad a la jornada de hoy a mí me toca hablar un poco de poner en la posición en la línea de salida de lo que a partir de mañana Rafa Alonso y Eduardo López en la esplada pues irán desarrollando en mayor medida que es la real ejecución de esta herramienta que es una herramienta de modelización ecológica y que como tal lo que va a permitir es que bueno pues podamos ir modelizando este complejo mundo de relaciones que se establecen dentro de los sistemas ecológicos y que dentro de ellas pues las comunidades biológicas están en múltiples variadas complejas dinámicas interacciones con los componentes del medio físico integrado básicamente por los elementos que ahí aparecen un sustrato geológico un clima y entre ellas y en relación directa con las comunidades biológicas pues un elemento fundamental distintivo un elemento que tiene una repercusión ecológica muy fuerte que es el medio edáfico el cuerpo natural del suelo de tal manera que si nos centramos básicamente en lo que es el mundo de las comunidades vegetales pues podemos diferenciar claramente que para que un organismo vegetal tenga aseguradas sus condiciones de vida pues se encuentra inmerso en un medio del cual no puede escapar y que está formado por una envoltura gaseosa que rodea sus elementos aéreos y que es la atmósfera cuyo estado medio normal recurrente en el tiempo constituye el concepto de clima y una parte superior de la el componente sólido del sistema tierra que es la litosfera pues que donde se desarrollan una serie de interacciones y procesos entre los elementos minerales y orgánicos para dar lugar a un cuerpo complejo dinámico que es el suelo estos dos elementos clima y suelo pues van a constituir como ya hemos dicho el medio físico y es necesario pues si queremos abordar la modelización ecológica de la respuesta de estos organismos pues aportar una serie de información o conocer una serie de información relativas a el estado de la atmósfera clima el estado del suelo y el estado de la superficie terrestre a partir de estos datos fisiográficos de tal manera que lo que va a necesitar el programa Model Forest al ser una herramienta de movilización ecológica básicamente son datos relativos al medio físico de los sistemas naturales y en concreto a datos de naturaleza climática datos de naturaleza fisiográfica y datos de naturaleza edáfica ¿qué datos son los que necesita? pues básicamente vamos a ir analizando cada uno de estos bloques y en primer lugar si nos centramos en lo que es la envoltura gaseosa de los organismos vivos pues tenemos el estado medio recurrente normal de las condiciones del sistema atmósfera suelo en un determinado lugar o superficie del sistema terrestre que constituye el concepto de CLI estos datos climáticos entonces van a ser una parte importante de lo que necesita Motherforest para su correcto funcionamiento la información climatológica básica es muy variada y en este caso solo va a necesitar de una serie de parámetros digo entre comillas solo porque son parámetros de todos conocidos y que hacen referencia a un periodo temporal de observación que son el periodo mensual datos mensuales de tal manera que lo que va a requerir es información sobre la media de las temperaturas del aire máximas a lo largo del mes media de las temperaturas mínimas del aire a lo largo de un mes correspondiente la semisuma de estas dos variables máximas y mínimas permite establecer la temperatura media mensual podría ser una variable derivada y luego también desde el punto de vista pluviométrico pues la precipitación total recogida a lo largo de esto esas son variables que necesita el sistema y que se organizan desde un punto de vista en cuanto a su periodo de observación en periodos suficientemente largos para que sean estadísticamente válidos y representativos la organización meteorológica mundial establece que el periodo básico de observación ideal son 30 años y entonces lo ideal sería disponer de valores de periodo de observación de estas variables mes a mes los 12 meses del año en periodos de observación de esa de esa intervalo de duración no siempre eso es así posible y bueno aunque cada vez más si ya se tienen observatorios con más de 30 años pero en muchos casos no es posible y habría que recurrir a menos años de observación siempre y cuando pues fueran un número mínimo suficiente que dieran cierta validad estadística a los resultados obtenidos en concreto yo creo que menos de 15 años pues no serían unos valores que pudiéramos considerar climatológicos sino que más bien responderían a una dinámica más desde un punto de vista meteorológico bien esta información que es una información muy sencilla luego posteriormente el programa a través de las calculadoras climática pues va a ir confeccionando otras variables que son variables derivadas y que permiten caracterizar tanto el régimen térmico como el régimen pluviométrico como el balance hídrico de las localizaciones pero esas variables pues ya se explicarán en la jornada de mañana cuando se desarrollen lo que es la calculadora climática ¿dónde obtener esta información? pues esta información a día de hoy pues es bastante entre comillas fácil de obtener puesto que con los sistemas derivados de el desarrollo de internet etcétera pues permiten el acceso a fuentes de información muy variada y muy diversa muy dispersa de tal manera que el organismo estatal encargado de la recogida de la información es la agencia estatal de meteorología y dentro de ese organismo pues podemos encontrar incluso dos tipos de datos no solo dentro de este organismo sino que en esta información climatológica podemos centrarnos en datos que han sido observaciones directas en estaciones meteorológicas a lo largo de un determinado periodo de observación en ese sentido son valores reales determinados con los instrumentos y aparatos habituales en la observación meteorológica y almacenados en soportes variados que han sido puestos a disposición de los usuarios la agencia estatal de meteorología ofrece dentro de toda la red de observatorios que tiene de diverso orden de observatorios completos observatorios termopliométricos pluviométricos solo etcétera pues toda la información la tiene almacenada recogida y la ofrece a través de los datos abiertos el servicio de open date de la agencia estatal de meteorología cuya dirección web tenéis ahí en la pantalla a partir de esa información generalmente es una información muy concreta muy de estaciones de primer orden estaciones muy definidas a lo largo del territorio generalmente correspondiente con núcleos de población o núcleos de infraestructura importantes puertos u otro tipo de infraestructuras que necesitan esa información pero también ofrece a petición de los cesarios a través de sus servicios informáticos de la serie electrónica pues una serie de datos desde resúmenes climatológicos mensuales estacionales y anuales que son los que nosotros resulta de interés para lo que necesita el programa MODES FOREST para su correcto funcionamiento dentro de esta dirección se puede ver qué tipo de resúmenes y se puede ver cuál es el mecanismo de solicitud el procedimiento de solicitud de esa información a la agencia estatal de metrología además existen dentro de lo que es la oferta de productos de cara a la adaptación al cambio climático y todo lo derivado de ella pues aparece las proyecciones a cambio de proyecciones regionalizadas de cambio climático dentro de lo que es el programa programas habituales en este tipo de tareas como el Sembles que es el que mayoritariamente utiliza la agencia estatal de metrología y que pueden ser accedidos a través de este tipo de a través de este ELA bien estos serían datos registrados y la red mayoritaria corresponde a la agencia estatal de metrología y es la que pues puede ofertar esa información directa de las variables metrológicas si recurrimos a una petición de este tipo de información pues es probable que nos devuelvan información como la que aparece aquí donde nos indican el observatorio meteorológico del cual se dispone la información cuál es su localización en cuanto a coordenadas geográficas y altitud y es importante el número de meses de observación con año de inicio del periodo de observación y fin del periodo e importante el número de años que se tiene de observación completa sin ausencias de registros en alguna de las variables se caracterizan el año medio normal de esa localización de tal manera que también suelen indicar cuál es la serie de datos más larga lo cual es una ayuda muy importante a la hora de poder decidir qué observatorio meteorológico es el que se va a emplear en la obtención de la información de base con la cual por luego procesar dentro del programa Model Force En las últimas décadas el desarrollo de los métodos geostadísticos y las posibilidades de implementación con sistemas de información geográfica ha permitido ir desarrollando una serie de herramientas que se basan en datos calculados y que son datos que responden a modelos que tienen diferentes datos de partida en cuanto a calidad y cantidad y diferentes tratamientos de la información desde el punto de vista geostadista Un trabajo pionero fue el que llevó a cabo Otilio Sánchez Palomares y colaboradores de tal manera que establecieron ya en el año 1999 una serie de modelos y cartografía de estaciones climáticas termoclimétricas para la España peninsular y que fue ya un avance muy importante de cara a poder tener datos en áreas en territorios donde la densidad de observatorios meteorológicos era bastante deficiente y había que recurrir a otros métodos de transformación para conseguir una adecuada homologación climática de la información de apartado posteriormente se desarrollaron otros modelos que basados en distintos tratamientos geostréticos de la información y en la información de partida pues ya avanzaron en el desarrollo de estas herramientas como el Atlas Climático Digital de la Península Ibérica que proponen Iñirola y colaboradores en el año 2005 de tal manera que ya aquí pues aparecen en formato accesible desde el punto de vista digital pues una serie de variables que pueden ser identificadas en puntos del territorio peninsular de tal manera que se pueden obtener los valores del año medio normal de acuerdo con su localización geográfica este proceso lo concluye por así decirlo lo va completando la Agencia Estatal de Meteorología publicando el Atlas Climático Ibérico es un atlas que cubre todo el territorio peninsular incluye el territorio no solo español sino portugués y está orientado a presentar de una forma gráfica pues toda una serie de variables concretamente relacionadas con temperatura del aire y precipitación a lo largo de todo el territorio que se ha comentado y que se corresponde con las variables del año medio valores normales climatológicos para el periodo comprendido entre el año 1971 y 2000 es decir cubre exactamente uno de los requisitos de la Revención Meteorológica Mundial que es la de cumplir un periodo de observación de 30 años para que esos valores sean considerados robustos desde el punto de vista climatológico de tal manera que esta información es una información que cumple esos requisitos y dada el gran número de observatorios que dispone la Agencia Estatal de Meteorología permiten recorrer la práctica totalidad del territorio con una buena densidad respecto de la información climática también a escala también ya posteriormente se han ido haciendo pues otro tipo de herramientas aplicaciones web que permiten disponer de información climatológica muy variada y pues en ese sentido lo único que hay que tener muy presente es garantizar el grado de homologación ecológica de esa información el grado de homologación climatológica de esa localización respecto de lo que es de interés en la caracterización climática las variables que hemos visto puesto que manejan variables fuentes de información variables y periodos de observación muy distintos muy variados que hacen que bueno pues haya que tener cuidado a la hora de qué valores se seleccionan y cómo se aplican esos valores la más quizá de la más utilizada la WorkClim que es una organización que permite a través de su página web pues solicitar información y descargar información para distintos periodos temporales desde horas días semanas incluso meses y años desde de una determinada localización pues a partir de el servidor que tienen alojado en esta dirección también la organización meteorológica mundial dispone de un servidor que permite descargar datos de observaciones de las variables básicas digo de año medio de periodo de valores medios valores normales de las variables básicas pues a lo largo de la práctica totalidad de la superficie terrestre y que se puede acceder en la página que tenéis ahí incorporada eso en cuanto a las variables climatológicas en cuanto a las otras variables las variables de tipo edafológico aquí el problema es que estas variables no están disponibles en la medida que están las variables de ámbito climatológico y hay que recurrir a otras fuentes de información las variables fisiográficas y edáficas básicas que va a requerir la aplicación el programa Model Forest pues va a requerir altitud y pendiente como variables fisiográficas más características altitud sobre el nivel del mar y pendiente pues la inclinación del territorio respecto del plano horizontal y ya centrándonos en lo que es las propiedades del suelo variables de carácter edáfico pues va a requerir de información granulométrica concretamente los contenidos en tierra fina partículas mayores de 2 milímetros menores de 2 milímetros perdón partículas menores de 2 milímetros y dentro de esta tierra fina las fracciones de arena limo y arcilla según la clasificación que propone la USDA es decir considerando la arena entre 2 milímetros 50 micras los limos entre 50 micras y 2 micras y las arcillas los tamaños particular de un tamaño inferior a 2 milímetros esa es la información que requiere el programa y que luego pues se complementa con otras propiedades de carácter bioquímico como son el contenido en carbono orgánico unificado que permite evaluar la cantidad de materia orgánica presente en cada uno de los horizontes del perfil identificado y posteriormente otros valores como el nitrógeno superficial grado de presencia de materia orgánica y de grado de edafización del material mineral de partida y variables de tipo químico como son el pH en agua que hace referencia al acidez actual el pH en troglóbulo potásico que permite evaluar la acidez potencial los carbonatos activos que son partículas de carbonatos inferiores a 50 micras y los carbonatos inactivos que es la cantidad de carbonatos totales dentro de la muestra considerada de tal manera que estos datos son los datos básicos fundamentales hay otros datos que veréis en la calculadora sedáfica que también se pueden evaluar como la presencia de calcio de magnesio la conductividad etcétera pero básicamente la información necesaria o básica imprescindible es la que aparece respecto a las fuentes de información donde acudir para coger esta a recoger esta estos datos pues inevitablemente lo que es más lógico y lo más eficaz y lo más efectivo es hacer una descripción en campo y el muestreo de los suelos de tal manera que es ir localizar un punto de condiciones medias dentro de lo que es la estación que yo quiero caracterizar abrir la correspondiente zanja o calicata hacer una descripción de la localización del paraje de acuerdo con un modelo de ficha como el que tenéis ahí y una vez que se procede a la apertura de la zanja o calicata proceder a la extracción de las muestras correspondientes para que sean remitidas a la hora esas muestras generalmente son muestras no de estructura intacta sino son muestras de estructura alterada es decir que se obtienen picando y extrayendo el material y se recomienda encarecidamente que sean muestras a perfil completo es decir aproximadamente pues describiendo la totalidad del perfil con todos los horizontes genéticos en una dimensión de aproximadamente unos 2 metros de largo por 80 centímetros de ancho y una profundidad hasta alcanzar la roca o bien como máximo a una profundidad de 95 superando el metro de profundidad que es donde establecen las clasificaciones gráficas el nivel de referencia lo que no conviene o no es de utilidad en el ámbito forestal y en el ámbito de los sistemas naturales es hacer un modelo de muestreo a profundidad estándar es decir considerando solo dos muestras una entre 0 y 25 y 30 centímetros y otra entre 25 y 30 centímetros y 50 y 60 y mezclando entonces la posibilidad de existencia de horizontes distintos y homogenizando lo que la naturaleza ha tardado miles de años en diferenciar de la manera que la recomendación es hacer siempre un muestreo a perfil completo con identificación de los distintos horizontes genéticos esa descripción digo ese muestreo pues permite la extracción de las muestras que llevadas al laboratorio pues se hace sobre ellos una serie de analíticas edáficas y cuyos datos nos devuelve el laboratorio y son los que pues posteriormente tendremos que introducir a la aplicación para que genere con ella a partir de la calculadora edáficas una serie de variables edáficas que caracterizan el comportamiento ecológico de las especies forestales también en los últimos años se han ido desarrollando distintas posibilidades de acceder a bases de datos edáficas hay distintas de ámbito más local de ámbito regional la de ámbito mundial es las referencias de ámbito mundial están más o menos organizadas en torno a lo que es las que propone la organización para la alimentación y la agricultura de las naciones unidas la FAO donde pues si entráis en este servidor en el portal de suelos en las bases de datos de perfiles podéis encontrar un listado de distintas bases de datos a nivel mundial con información que eso sí pues tiene fuentes tiene metodologías de análisis químico tiene ámbitos de referencia muy diferentes y por consiguiente son de difícil homologación respecto de también en los últimos años se han desarrollado también mapas continuos mapas digitales o mapas que tienen información en formato raster de tal manera que bueno estos son muy atractivos llaman mucho la atención porque permiten determinar a lo largo del territorio la información de ciertas variables gráficas como el programa la herramienta Soil Grid del INSRI que establece pues que a lo largo de todo el territorio la superficie terrestre todo el territorio del planeta pues puede encontrar información edáfica con una resolución de 250 metros de tamaño de píxel yo considero que esto es una irrealidad es decir que esto no es viable no es posible porque además si alguien mira cómo han construido esta base de datos está construida de esta información que en principio tienen escalas mucho más altas mucho más amplias como es un millón o uno o dos millones etcétera y tal y luego han hecho un proceso de downscaling de reducción de esa variabilidad sin tener en cuenta que la interacción entre los factores formadores del suelo hace que este elemento tenga una variabilidad especial enorme y sea imposible una predicción de esa variabilidad con esa precisión de 250 metros yo creo que esta herramienta no se debe utilizar y se tiene que recurrir más siempre que sea posible a la identificación en campo de un punto medio el muestro del mismo y la analítica de suelos correspondiente para tener la certeza la seguridad de que los datos que allí se han observado son los que se corresponde en realidad con el estado gráfico del suelo bien con esto ya creo que incluso me he pasado del tiempo que tenía establecido y pues gracias por vuestra atención perdón por la la exposición atropellada en estos últimos momentos y quedo a disposición de vuestras preguntas no te preocupes Valentín yo creo que ha quedado que ha quedado claro y bueno pues si hay que echar cinco minutillos más pues los echamos solo han planteado una pregunta bueno han planteado alguna otra pero ha sido respondida de manera escrita así que si queréis la podéis consultar pero Lourdes Pérez Peñil te dirige directamente una pregunta en la que dice en la que te pregunta ¿el número de años 15 con información climática tiene que ser consecutivos? Sí porque los periodos partidos primero indican que no hay un adecuado seguimiento o no adecuado funcionamiento de ese observatorio meteorológico y eso ya puede generar serias dudas sobre la fiabilidad de esa información y en segundo lugar el utilizar periodos partidos no garantiza una fiabilidad estadística de la serie de observaciones y por consiguiente lo lógico o lo adecuado es que esas series sean continuas en el tiempo y que a día de hoy ya ya hay información suficiente para conseguir datos además de 15 años en muchas ocasiones perfecto bueno si tuviera alguna duda más Lourdes pues que nos la escriba y te la hacemos llegar no sé si tenéis algo más que contar si queréis ah mira ha entrado otra no va dirigida a nadie supongo que también puede ser para ti Valentín a nivel fisiográfico se tiene en cuenta la orientación no me ha parecido verla en la presentación si se tiene en los modelos de autoecología si se tenía en cuenta la orientación a través del parámetro insolación que era un parámetro que propuso el profesor José Manuel Gandullo y que a partir de la pendiente y la orientación daba un valor un valor numérico que permitía caracterizar la orientación de la estación en ese sentido si ya está dentro de lo que es el cuerpo de datos del programa Model Forest porque se determinó para todas las especies pero no he hablado de ella porque bueno pues la metodología a día de hoy pues no requeriría pues haber contado las tablas que permite la identificación de sus índices Perfecto pues nada otra más contestada si alguien más se anima mientras cuento una cosita ya para que quede claro si hemos mandado esta mañana un email indicando que cada día recibiréis un nuevo enlace de acceso a la sesión se enviará por la mañana y será el que utilicéis por la tarde si alguien no lo recibiera que escriba al correo formación arroba forestales punto net o llame al colegio y pregunte por mí yo soy María Eugenia y esa será la manera de funcionar también os dejaremos una encuesta todos los días para preguntaros qué tal os ha parecido os está apareciendo la sesión si tenéis alguna observación y demás consultas que les interesa saber a a los ponentes para ver si están enfocando bien el curso a lo que vosotros necesitáis de acuerdo mira mientras tanto se ha animado otra preguntilla esto siempre nos pasa en el último momento y por supuesto si alguno de vosotros queréis hacer algún apunte no dudéis en abrir el micro y comentármelo pues te digo Valentín Juan Buzón Cabrera pregunta ¿se ha incluido en la herramienta algún modelo sobre carbono en suelo en relación con las predicciones de cambio climático? No el programa no tiene ese tipo de utilidad no tiene esa aplicación no tiene esa utilidad lo que hace es valorar los aspectos del contenido de carbono respecto de la respuesta observada de las especies forestales principales pero no se ha hecho estimaciones de stock de carbono ni de su posible evolución de cara a posibles escenarios de cambio yo creo yo creo que la gente como últimamente desde el colegio forestales hemos hecho algún café sobre huella de carbono y demás están buscando soluciones rápidas y bueno yo creo que ha ido un poco por ese aspecto pues en principio mira otra José Manuel Muñoz Guijarro te das gracias Valentín y pregunta ¿solo un punto de muestreo de las características gráficas por rodal si fuera este homogéneo y el punto de muestreo representativo del resto del rodal ya sería suficiente entonces? Bien si el rodal tiene una respuesta ecológica una respuesta vegetal relativamente homogénea es posible hacer la hipótesis de que el estado edáfico general de la localización es relativamente homogéneo y a partir de ahí con la observación de un único punto permitiría tener una información suficiente para poder hacer una valoración del estado edáfico general del rodal si la respuesta en el rodal no es homogénea o tiene indicios de que puede haber cierta variabilidad bien como consecuencia de pues posición fisiográfica etcétera y tal pues entonces sí debería de hacerse una valoración a lo mejor de las distintas posibilidades respecto de esa variabilidad pero si la respuesta del rodal como su condición del rodal es relativamente homogénea sería suficiente con un punto con un punto de muestreo como característico de las condiciones del estado edáfico general del mismo perfecto creo que ha quedado bastante bastante respondida si se le plantea alguna duda más pues que nos lo indique y vuelvo a decir que en principio no hay preguntas y nada y además dan las gracias por el chat con lo cual se da por respondida la pregunta así que si no tenéis ninguna cosa que apuntar y los espectadores no tienen más que indicarnos pues nos citamos mañana a la misma hora acordaros del enlace de acceso y nada más y que espero que os esté os esté enganchando esta primera sesión así que por nuestra parte nada más saludo a todos los a todos los ponentes y asistentes y nos vemos mañana mañana adiós gracias hasta luego adiós